que cortito es lo bueno las vacaciones la gente de las butacas pueden creerme que no les miento hay dos autobuses con las teleras vienen del puerto lo llenan todo de mi hijita porque en el puerto somos muy puertos y damos unos pelotazos de esa manera que ni te cuento todos los barcos claramente son del puerto anfiteatros, milanteros, todo el puerto el gatilero que es de aquí que va del puerto y hasta las radios y los diarios todo el puerto y si miramos al barco del ayuntamiento a ver quién tiene cojones a mí de negarme esa casi no vive en el puerto vamos a darle con estos tubitos que salga bonito y sonando a compás en mi cuartito yo ensalio mis maneras de cantarte y por mucho que te canto creo que es poco para darte que hay tacita de plata que hay tacita de plata que me amasé de parada que vengo pa' enamorarte ahora con tanto 20 Ahora con tanto 20 Están las niñas 20 perdidas Y se saben de repente Pero hay señales de nuestra vida Fanáticas de comparsa De Contralto y Octavillita Conocen vida y milagro De todos los que van por arribita Son picas del Arturito y del Pijuega Picas del Fali, del Ramón y del Soleta Picas del Salvi y del Mulero, picaíta El bienvenido desde el año en la botiga Pica de todos, pica, pica, picaíta Y algunas que el carnaval no es precisamente Que es otra cosa lo que le pica ¡Vamos a darle con estos turitos Que salga bonito y sonando con paz! En mi cuartito yo ensayo Mil maneras de cantarte Y por mucho que te canto Creo que es poco para darte ¡Caí, tacita de plata! ¡Caí, tacita de plata! ¡Que en el base de parada! ¡Te vengo para morarte! ¡Te vengo para morarte! ¡Te vengo para morarte! ¡No me las llamo! Gracias.